Esta es la situación que vivimos aquí en Jardines del Castillo, cada tormenta que pasa. Cada tormenta que pasa es lo que tenemos aquí con las aguas negras que se desalen porque el drenaje está mal realizado por parte del gobierno, del fraccionamiento que entregó aquí. Como verán, si no se acasa a apreciar, pero ya el agua está verde, con heces fecales que ya se imaginarán los olores que tenemos aquí, que tenemos que aguantar. Por lo que pedimos a nuestras autoridades del Salto que vengan aquí a apoyarnos para que resuelvan el problema de raíz, de raíz que lo resuelvan, porque cada tormenta es lo mismo lo que pasamos, cada tormenta es lo mismo. Esta lluvia es del miércoles pasado, es del miércoles pasado, y hasta ahorita no se puede ir, para que vean el agua estancada, contaminada. Vean, la verdad pedimos su ayuda, la intervención para que nuestro gobierno de aquí del Salto venga a las personas aquí y se dé una vuelta para que vean cuál es nuestra situación. Lo que queremos evitar es que el drenaje salga por nuestras casas y que nos veamos afectados como la gente allá de la Azucena. Su ayuda, por favor. El principal problema que tenemos, aquí es donde se viene el agua de nuestra calle, que es la alcantarilla principal que está tapada, llena de agua, de tierra. Por eso es que el agua no se va, está completamente llena de tierra, y las autoridades, pues, no vienen a hacer el desasolvo que se necesita. Por eso nuestra calle no se escurre. Hasta que se va esta agua, se va con nosotros. Seguimos aquí aguantando el foco de infección. Por favor, su ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!